ahora vamos a ir a comer unas pupusas que son icónicas aquí en sensuntepeque espero les guste este videito y démosle con todo bueno amigos miren que ahorita vamos por aquí a comprar esas ricas y deliciosas pupusas y vamos a ver si nos las comemos ahí como tradicionalmente se hace bien sensuntepeque para que ustedes se la disfruten y las prueben también miren que vamos por aquí caminando por las bellas calles de sensuntepeque así como no de sensuntepeque así que por aquí vamos a ver el sorbete por ahí miren traen los musicones con todo así que ya vamos a llegar a ese lugar donde venden esas ricas y deliciosas pupusas y es por aquí miren vamos a ver si pedimos pupusas para comer aquí así que miren por aquí miren aquí venden esas ricas y deliciosas pupusas hola así que gente miren aquí están las ricas y deliciosas pupusas que usted puede venir a comprar para comprar para los que no saben dónde estamos ubicados como vaya para que vengan a comprar esas ricas pupusas de que tienen de a qué hora miren gente aquí están los cortinos en la salsa para que usted pueda venir a comerse las ricas pupusas miren de qué día y a qué hora de 6 de la mañana a 2 de la tarde o sea que prácticamente casi toda la mañana y toda la mañana miren ahí tienen la masa para hacer esas ricas pupusas que pues son ya cuántos años haciendo pupusas aquí 42 años bastante así que yo les venía a enseñar esta pupusería mucho porque prácticamente yo nací comiendo pupusas aquí porque es bastantes años ya como se dice 42 años así que vamos a probar las joyas como siempre son bastante buenas pero para que las personas las vean también las ricas pupusas de que tienen me dijo de queso con loroco de chicharrón con queso y ayote con queso y de frijol con queso vaya para que ustedes las puedan probar y ahí tenemos a todas las muchachas que le ayudan poco a poco se han sumado porque al inicio siempre cuesta iniciar uno solo así que aquí vamos a continuar y miren ahí están echando las ricas pupusas así que también tienen chocolate 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 café soda soda ahí para que invite a todas las personas que la están viendo que van a comer a la pupusería Mercado la pupusería Mercado con 42 años de experiencia de experiencia no es cualquiera no somos cualquiera así que por aquí vamos a continuar amigos viendo que más tienen qué bueno y 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 para los que preguntan a cómo son las pupusas, a 40 centavos, vaya para que usted con tres pupusitas quede bien full va, ya se llena y se va para su casa con tres pupusas bien ricas, usted que dice con cuántos crees que se llena un cliente, con cuatro, cuatro para que quede bien bien almorzado y con poco dinero también porque digamos en cuatro pupusas cuánto sale, unos 60, ya con unos 60 se podría decir que ya tiene un gran almuerzo, vaya entonces para para empezar me dan tres de revuelto bueno, cuántas crees, tres vaya miren por aquí están las pupusas, rico sabroso vamos a probarlas riquísimas, así que gente vamos a probar esta delicia de pupusas, miren super ricas puras revueltas, así que vamos a dar y y y y y y Miren amigos que Estaban bastante buenas Yo siempre vengo aquí Porque siempre pasa lleno Y pues son buenas Así que Usted puede venir aquí a Santepeque A comer aquí Unas ricas y tradicionales pupusas De 40 centavos Y miren Con 3 o 4 va a quedar bien Fuleado Y un jugo del valle también Y pues Un saludo para todas las pupuseras de aquí De esa pupusería Y pues Gracias por Por ver los videos también Porque yo sé que Algunas ven los videos Y pues aquí ya estamos Siempre grabándoles Otro nuevo videito más Para el canal Y de verdad que Estuvieron súper ricas Miren Yo me las terminé Finish Y bueno amigos Todos miren que ya comimos Estas ricas pupusas de aquí De la pupusería mercado Aquí en Santepeque En la cuarta calle Oriente En el barrio Santa Bárbara Así que gracias a todos Por estar siempre dándole Me gusta a los videos Por suscribirse al canal Por activar la campanita De notificaciones Gracias a los patrocinadores También a Liberty State Insurance A Photoferdi Hotel Arizona Billion Academy El Punto Market A Glenda Decoraciones A Coffee Music Y a Clínica Dentista De la Doctora Díaz Que es una nueva patrocinadora Que se ha agregado al canal Así que amigos Espero les haya gustado este video Y nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias por haber visto este video Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal Y nos vemos Hasta la próxima Con Pablito SV